Me hallo fashion, rico huele Está suavecita, she likes hombres y mujeres Mumba Rosahita, pushy rosahita La fiesta en el ADN Y ahora y abajo como el techo en las callenes Este gana solo creepy, rico huele Se hizo las uñas, rosahita Se me habla bonito y rico huele Toda su daddy se metió una rolli Ese culote llena pa'l de trolley El capo está bajando por la colis Presidente como en Domi Me hallo fashion, rico huele Está suavecita, she likes hombres y mujeres Rosahita, pushy rosahita La fiesta en el ADN Y ahora y abajo como el techo en las callenes Es vegana solo creepy, rico huele Se hizo las uñas, rosahita Me habla bonito y rico huele Ey, ey, ey Toda suda y se metió una rolli Ese culote llena pa'l de trolley El capo está bajando por la colis Presidente como en Domi Se hace la pedaleca Se hace la pedaleca En Ricala Toca Sasa pero no es que